Solamente 25.000, los que controlamos que tienen entradas en torno a 25.000, me imagino que habrá una cantidad superior de familiares que se desplaza a Madrid, aunque sea sin entradas, pero los que tenemos controlados son los que son 25.000. Toda la lucha del mundo confiando en nuestro equipo, esperando que salga de esos partidos maravillosos en los que Sevilla se arma de coraje y de fuerza y saca a la raza de dentro para poder sacar a la final. Esperando también que el mago de Messi no tenga los días con sus partidos de la varita dorada, porque entonces es complicado, pero confiamos que el cangrejo colorado en el pecho al corazón lo llene de sangre y le meta a nuestro jugador lo que hace falta. Estoy muy ilusionado en poder llevarnos la final para Sevilla, porque vemos que el equipo es competitivo, tiene sus picos buenos y malos y esperemos que tengamos el buen día y que hagamos un buen partido para poder llevarnos la victoria. Pues el partido lo veo complicado, pero bueno, nosotros, Sevilla Fútbol Club, siempre se crece ante los retos difíciles y llevo bastante ilusión y confianza en que tenemos muchas posibilidades de traernos la Copa.